Aquí comienza la Ruta Inmobiliaria. Te acompañamos, informamos y orientamos con ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de, si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, ProComercial.com, la única web destinada 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. Necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría, copia certificada notarial y protocolización en un solo clic. www.firmavirtual.legal y Mastermind, agencia de marketing y comunicación. Tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. La Ruta Inmobiliaria, con la conducción del experto inmobiliario Rafael Salas, quien junto a los destacados panelistas Carmen Paz Cruz y Javier Barleta, explorarán temas apasionantes para entender el universo inmobiliario con interesantes invitados. Comencemos. ¿Cómo están, queridos amigos? Gusto saludarlos en este día sábado primero de junio. Bueno, un día sábado bastante importante. En el día de hoy hubo una cuenta, ¿no es cierto?, presidencial. Ahí ustedes la habrán escuchado por nuestra radio agricultura. Y sin duda que para nosotros ya comenzar este sexto mes del año, iniciamos el segundo, vamos a iniciar el último mes del primer semestre. Creo que va a ser muy importante para lo que viene del 2024. Y saludo de inmediato, queridos amigos, muchas gracias por todos los saludos que me han enviado. Moto bueno, moto bueno, hay un abrazo para ti. También por todos los conceptos que vertiste en el programa de YouTube y los mails que nos han llegado. Saludo de inmediato a quien está conmigo todos los sábados. Carmen Paz Cruz, ¿cómo estás, Carmen Paz? Muy bien, Rafa, ¿todo bien? Bien, muy contento esta semana. Así es. Bien, bien. Don Javier Valleta, ¿cómo estás, Javier? Bien, Rafa, ¿usted? Bien. Lo veo contento. Creo que tuvo muy buenas noticias, así que eso también nos pone a todo el equipo muy alegre. Estamos muy felices. Y don Francisco Bamaico, ¿cómo estás, Pachito? ¿Cómo estás, Rafael? Bien. Alias Lázaro. Lázaro. ¿Sí? Camina y andó, ¿cómo se dice? Camina y andó. Camina y andó. Camina y andó. Qué bueno tenerte acá y, como dice Javier, con muy buenas noticias sobre tu salud. Sí, está ya funcionando todo. Estamos muy contentos. No hay nada más aparte de la cirugía. Bueno, queridos amigos, y agradecer a ustedes, ¿no es cierto?, vuestra sintonía. Estamos en YouTube, en directo, y también por Zapping TV. Nos están viendo en directo en Zapping TV, ¿no es cierto?, y también por YouTube. Y vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Antes de irme hace tres semanas atrás, estuve conversando con él, estuvimos aquí en el programa, digo. Y don Paolo Ramírez, gerente comercial de Bravo Izquierdo, con su gran, gran proyecto en el Centro de Santiago. ¿Cómo estás, Paolo? Gusto de saludarte. Oye, feliz de verte nuevamente en plenitud, Rafa. Saludar a... Oye, estamos a mesa, a tablero lleno hoy día. Francisco, la Carmen Paz, Javier, Rafa, todo. Esto es muy bueno. ¿Habían varios que me daban por muertos? Yo, 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 impactado. ¿Qué? 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 De verte en plenitud, como lo dije, ya con el programa. Se te está de menos. Bueno, y con Bravo Izquierdo, queridos amigos, un saludo para don Jaime Izaguirre, a don Luis, ¿no es cierto? Bravo, que también que nos escucha siempre, siempre, todos los sábados. Y un abrazo grande a todos nuestros auditorios, a esos 130.000 de Ariega Punta Arena que nos escuchan, así que gracias por preferirnos y gracias por estar ahí. Pablo, entremos en materia, sobre todo en este gran proyecto de Oaparmen, ¿Aparmen? De Oaparmen. De O. De O. De O. De O. Así que tiene la historia de D O de 18. De O, 18. De O, 18. De O, 18. De O, 18, efectivamente. Oye, no, muy contento. Pero te quería hacer una pregunta primero, antes de entrar en el detalle, ¿qué está pasando en Santiago, en la comuna de Santiago, en el centro de Santiago? Porque empezaron a irse las empresas, empezaron a cambiar, ¿no es cierto?, los edificios para hacerlos habitacionales y, bueno, y se había perdido un poco el centro desde la zona cero, ahí cerca de La Moneda, algún otro, pero, ¿cómo está el centro ahora? A ver. Hoy día. Vamos, ya que estamos junio, ya estamos llegando a mitad de año, comentarles que si uno sigue las ventas de Santiago Centro, durante el 2024, ha liderado sostenidamente este año las ventas, Santiago Centro, ¿ya? Ese es el primer indicio, es decir, la gente volvió a Santiago Centro, de lo que está acá. Ahora, Santiago... ¿Está volviendo la gente a Santiago Centro? Los números te dicen, por la preferencia, por la demanda, que la gente está volviendo. Santiago Centro pasó a ser nuevamente la primera comuna en demanda, de hecho superó a Ñuñoa. Entonces, eso implica que cuando uno hace un doble clic en Santiago Centro, también uno entiende que hay zonas de Santiago Centro, que es el caso nuestro, barrios que están hoy día, como con el sector de dieciocho, que son barrios más patrimoniales, barrios consolidados, están teniendo efectivamente una preferencia, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de las cotizaciones, en términos de, ah, quiero el centro, pero quizás no el centro expuesto a la Alamea, si uno lo pudiese ver. Entonces, como cuando yo quiero estar cerca... ¿Por qué este proyecto de ustedes, desde el que vamos a conversar, está como a ocho cuadras, no? Siete cuadras, sí, altura del seteciento, efectivamente. Exactamente. Entonces, estás a paso, caminable, pero no estás de encima. Sí. Entonces, eso tiene la gracia. Hoy, Pablo, para complementarte algo, Santiago Centro, yo diría que desde 2023, 2024, ha sido la comuna por lejos la que más proyectos ha estado incorporando. Entonces, eso también habla de lo que tú dices, que retomó ese rumbo Santiago Centro en términos de nuevos proyectos, y lo hace súper atractivo, porque ya aumentó su oferta. Eso, Javier, lo que comentas tú, disculpa. Ah, por eso es súper bueno ver los números, porque de repente en las noticias de prensa aparecen cosas que como que la gente se está yendo, que el centro no sé qué, no sé cuánto, y la verdad que los números demuestran que eso no es así. Tal cual. Sí, mire, en todo caso, nosotros nos ha tocado en otros programas con otras inmobiliarias, y bueno, uno que se mueve en este círculo inmobiliario. Muchas inmobiliarias como ustedes están optando por el centro, pero no el centro-centro, sino que de la Alameda hacia el sur, que también es comuna de Santiago, que es un barrio como más antiguo, más patrimonial, donde hay baja altura. Hay una casona en esa zona. Maravilloso, entonces al final, no sé, hasta Avenida Mata creo que es la comuna, y se está desarrollando ese sector en forma brutal, y es súper una buena oportunidad, digamos. Ahora, específicamente, claro, cuando uno habla del barrio 18, que es un barrio que está rodeado de patrimonio, como digo yo, al sur de nuestro proyecto está el Museo Militar, al norte, es decir, una cuadra al norte, está el Palacio Cauciño, y en torno a eso uno está como los decanes, por un lado el Parque O'Higgins, y por otro lado está el Parque Almagro, entonces uno empieza, y eso es lo que invito a la radio audiencia, y lo que nos ven por YouTube, que vayan a visitar al centro, el centro está, efectivamente esa zona 18, es una zona que está caminando, está con todos los servicios, supermercados, es decir, no uno, sino varios supermercados, universidades, que es el mundo que tiene universitario que mueve, esa zona del centro, más bancos, y... No, y tenés metro, y tenés la comisión colectiva. El metro Tobesca, que está a una cuadra y media. Está al lado. Pablo, que tocó hace un mes a ir justo en esa zona a un matrimonio. Ah, es que hay unas casonas que son a 18, casonas 18, hay una que se llama Barros, creo que se llama... Oye, y el estacionamiento quedaba a una cuadra y media de donde estaba el evento. Oye, y de haber caminado a una, a una y media, oye, ni un problema. Uno, ese susto que tiene que... Uno dice, no, que va a haber mayoritar a la una de la mañana en el centro, oye, ni un problema. Y por lo menos no escucha a nadie que haya asistido al machete. Un cuadra y media, digamos, que caminaste. Ya, pero, pero... Bueno, pero una cuadra y media, no es mal, no es mal. No, no. Queridos amigos, conversando con don Pablo Ramírez, gerente comercial de Bravo Izquierdo, y nos está contando la situación que está pasando hoy día en el centro de Santiago con respecto a la... a los nuevos proyectos. También lo dice Javier, lo decía Francisco, y de que están entrando nuevos proyectos, sobre todo de este eje de la Alamea al sur. Pero esta semana, no sé si ustedes vieron, tuvieron la oportunidad de ver las noticias sobre el nuevo eje de la Alamea, donde la ministra del interior, junto con el señor gobernador de la región metropolitana, presentaron el nuevo plan desde Plaza Italia hasta Pajaritos. Y obviamente que hay ciclovía, hay renovación de plazas, hay renovación de parques. Toda la remodelación que va a estar en estos cinco... que parte ahora para cinco años más estar lista, ¿no es cierto? Eso va a tomar una plusvalía muy, muy distinta, donde están limpiando las paredes. Eso está pasando también en el barrio tuyo, ¿no? Bueno, gracias a Dios, el sector de calle 18 es un sector que, pese a todo el último año lo complicado que fue el centro, y por lo que uno escuchaba la noticia, se mantuvo. Probablemente porque es un barrio tan tradicional que en ese sentido no tenía mucha actividad. No estaba tan cerca del área más crítica. No, 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 exacto. La gente la lamea es como el eje, la lamea. Exacto. Entonces, ahora, yéndonos justamente en el sector donde estamos ubicados, porque coincidimos que tener hoy día la posibilidad de estar viviendo en un sector de pleno centro, con todo a la mano, autopista, estación de metro, pasa a ser un valor en términos de lo que uno está optando respecto a salir del eje central y tener los mismos más o menos productos, pero ya a una distancia de 20, 30 minutos, que es lo que implica acercarse al anillo de Américo Vespucio, comparativamente, ahí está un poco cómo planteamos nosotros este producto. Y un poco lo que les conté quiero reforzar desde el punto de vista de cómo la gente, que ya partimos este mes lanzando este producto de O'Aparment en el sector de Barrio 18, es la tipología. Y ahí está el primero, el producto en sí, el edificio. Solo seis pisos. Y eso es la gente que hemos recalado. Ya, 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 entramos en de hoy. Entremos en de hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes qué? Y antes de entrar al tema del proyecto, y tú como gerente de venta y está ahí a cargo no solamente de un proyecto, sino de varios proyectos, en YouTube el otro día una persona nos hizo una pregunta y me quedo dando vuelta, que existía en los bancos una lista oculta de tu comportamiento. ¿Tú has escuchado algo de eso? Porque quiero tocarlo, porque creo que... De tu comportamiento como comprador. No, no, no. Como comportamiento... No, como comportamiento... Como DICOM. El DICOM que se borra, pero los bancos no te borran tu comportamiento con el banco historial. De tu banco, si tú voy a decir algo. De tu banco, sí. Y es súper importante, porque lo mencionó, como que... Esa era una de las dificultades que tenía siempre. Sí, pero si alguien con un banco tuvo un problema y lo solucionó... Ya. Bueno, el banco no... No, no, no. No, no, no. No recuerdo, pero no te has dicho eso. Pero habló como de una lista oculta. Una lista oculta del historial del banco. Se llamó la atención el nombre. Entonces eso como que... Sí, lista negra, digamos. La lista negra del historial del banco. Entonces, ahora... ¿Tú alguna vez como...? No, no. Es decir, uno escucha que efectivamente los bancos siempre tienen cómo saber y a nivel de banca como que el tema siempre sube. Pero eso está perjudicando a la gente. Ahora, los bancos, tampoco hagamos demonios a los bancos. Los bancos en sí, ellos tratan de ser... A nosotros nos toca estar con las áreas comerciales, los bancos. Y son los primeros que están vogando hoy día para darle flexibilidad. Es decir, nosotros vemos que recién salieron las noticias, hace un par de semanas, que los milenios son los que están liderando el número de cotizaciones en los bancos. Los centenios. Los centenios, ya, pero estamos... Hablemos de veinticinco para arriba. ¿Cuáles son los centenios? Yo ya me enredo con... No, son como los de veinte. Ah, ya. Veintisiete, treinta. Pero, claro, centenios. No somos nosotros. No, 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 estamos lejos. Oye, para que sea, hasta veintisiete años. Hasta veintisiete, ¿eh? De veintisiete. Entonces, de una otra manera, claro, tú no escuchas que el banco... Lo que pasa es que los bancos tienen información de todo lo que hacemos, desde el punto de vista del riesgo. Entonces, la afirmación de que el banco tiene lista negra, habría que saber qué banco le dijo, quién se lo comentó. Pero por eso quería dejarlo claro, porque quedó en YouTube. Entonces, por eso quería... Pero acá tenemos un ex banquero. Ah, ahí podríamos saber. Lo que pasa es que no es un ex banquero. No, 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 mira, para apagarle a la gente. A ver, a ver. Francisco Domérico trabajó en un banco. Les quiero pedir lo siguiente. Banco vamos a tener el próximo... El próximo sábado. Buenísimo. Vamos a tener un banco. Ahora nos estamos perdiendo el tiempo del tío. Sí, pero déjame aclarar una sola cosa. Para no dejar a Jair con la ansiedad. Mira. No, lo que pasa es que si tú tienes ciertos clientes en tu banco, o sea, por ejemplo, yo batiendo y se portan mal, al final saliste jugando y todo, pero fue un calvario esa relación. Claro, tú decís, oye, probablemente venga de nuevo ese cliente y diga, no, con esta persona no, porque ya viví un calvario. No es que sea malo hoy, pero ya quiero repetir eso. Eso es un poco lo que te puedo... Podría ser algo así, pero punto. Perfecto, pero no es la lista negra de todo el banco. No, no, perfecto. Algo así podría ser. Vamos con el banco, el banco con los cotizantes, que es lo que... Los bancos el próximo sábado la gente nos va a escuchar con el banco. Oye, para seguir con el proyecto, yo quería hacerle... Tú dijiste algo súper importante para volver al tema que Rafael ahí... Oye, mira, la gente siempre cuando habla del centro, centro-centro, centro-sur, lo que sea, centro, siempre piensa en estos edificios gigantes, los megaedificios, los... ¿Cómo le llaman? Las torres. Las torres, verticales, etc. Él habla de seis pisos. Es que para los de gente de YouTube, Francisco, están viendo ahí, ¿no es cierto?, lo que es de o apartamento. Entonces, eso, lo que dijo Pablo, que habló de los seis pisos, o es muy... Ahí, bueno, ahí está, ahí mostrando la imagen. Eso es muy importante y es bueno que lo... Que lo deseen, digamos. Es que, exactamente, como mantener el barrio, pero en un departamento. Efectivamente, y eso fue el quehacer de desarrollar este proyecto en términos de asumir la realidad del barrio, un barrio que tiene una excelencia en sí y coexistir este nuevo desarrollo con las características propias del barrio. Y de ahí viene este proyecto de dos núcleos de edificios de seis pisos, donde igual se recoge la realidad de la demanda que existe en el centro, desde el departamento de estudio... Perdón, regalquemos que están con ascensor los seis pisos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Todo acá, y con las características que tenemos hoy día en el estándar de bravo izquierdo. Si estamos hablando, ventana, tenemos panel, estamos hablando de las terminaciones de... Calidades habituales de... Que uno esperaría de un edificio, que ya próximamente vamos a estar ya con nuestra web, con todo el tour virtual, los renders, con todo el tema que está acá. Pero lo importante es que esa escala humana, efectivamente, es la que hemos querido imprimir en este proyecto, donde este proyecto coexiste con una gran plaza central, que la plaza central que va a tener este proyecto es donde va a conjugar todo lo que son facilities. Y yo les comentaba, la cantidad de facilities, desde entender que hoy día las más mascotas son parte del hogar, son los nuevos hijos. Por lo tanto, no solamente tienen un lugar donde voy a poder bañar a mi mascota para cuidarla, sino una placita donde la pueda desestresar, porque está todo el día encerrado el animal. Entonces, son elementos que están... El animal. El elemento que están coexistiendo en la realidad del uso hoy día de una vivienda. ¿Le alcanzo a decir algo a Pablo? No, Rafa, pero yo sé que nos tenemos que ir ya. O sea, es que Pablo, que eso que estás comentando tú, la verdad que yo los quiero felicitar, como inmobiliario abrado izquierdo, porque sabes que eso es un concepto que se ha planteado en el último tiempo desde, digamos, los académicos, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la densidad equilibrada. Es decir, ustedes, cuando plantean un proyecto a escala humana, como dices tú, dentro de un barrio que es un barrio patrimonial y que tiene ciertas alturas a su alrededor, es de alguna manera entender el barrio en el cual ustedes se están insertando y en vez de ser una situación, digamos, que estresa el barrio, más bien hacen un aporte. Porque no es lo mismo construir un edificio en Vicuña Maquena con Santa Rosa que en el barrio donde están ustedes, que es un barrio patrimonial. Así que los felicito. Bueno, queridos amigos, conversando con don Pablo Ramírez, ya nos pilla el tiempo, desgraciadamente, pero vamos a seguir conversando, les vamos a seguir entregando antecedentes de este proyecto D.O. en 18. Y tenemos dirección, ya tenemos la dirección, la dirección es 18-728. 18-728, calle 18-728 es el número de este gran, gran proyecto que ya comenzará. Y los precios que están hoy día, queridos amigos, desde 1990, 1900, no es un proyecto de subsidio, no se equivoquen, es un proyecto espectacular. Y les recuerdo que está más o menos a los precios del año 2014, en el 2014 en el centro estaban como a 1860 UF los departamentos. Y hoy día están a un promedio de 2.990, una cosa así, ellos están bajo el promedio. Gracias don Pablo por haber... Oye, solamente invitarlos, como siempre, a visitar nuestra página web, inmobiliariavi.cl Está saliendo en el CG... Ah, perfecto, así que los dejo invitados y nos tenemos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien con este proyecto. Así que vamos a ir nosotros a una pausa comercial y regresamos de inmediato con nuestro siguiente invitado, Container World. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arredar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud, tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online, mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal En Agricultura vamos por La Ruta Inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria por Radio Agricultura 92.1 Región Metropolitana, 88.1 Concepción, si usted nos quiere seguir. Bueno, ya tenemos nuestro segundo invitado que lo voy a presentar de inmediato porque lo están viendo en YouTube y a través de Zapping TV, don Gabriel González, CEO de Container World. ¿Cómo está Gabriel? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Yo feliz nuevamente de estar acá en este panel. Y yo feliz de estar de nuevo contigo porque tuve un programa que no estuve yo con usted ahí. Y ahí vamos a ser algo. Me veo enfermito pero ya se te ve bien de regreso. Sí, no, no, no. Hoy día estoy más contento. Yo quiero quitarle un par de segundos, Gabriel, a Container World para contarles, queridos amigos, que también tenemos gente que hace posible nuestro programa y me refiero que ahora en TV Cable, GTD, Tele del Sur y Cable de la Costa, Señal 31 y 841 HD, Canales Tendencia Prime, los sábados y domingos, es la mañana especial de auto en un programa espectacular que es pura tecnología de Lucho Undurraga. Se me había trabado ahí el tema. Lucho Undurraga, pura tecnología en cable GTD, Tel Sur y Cable de la Costa, Señal 31. No se puede perder este programa de Lucho Undurraga que también está en la semana y tiene una serie de cosas de tecnología, de celulares. A Lucho no lo van a pillar, así que vean el programa. Playcomercial.com, compraventa y arriendo de propiedades, oficinas, locales, comerciales y hoy día con un pack de bodegas y estacionamientos. Hoy día la vamos a tener en el programa, hoy día nos viene a contar sobre su último programa que está haciendo con la inmobiliaria que se llama Fiscal Inmobiliario. Una cosa que nos va a contar durante el programa. Firma virtual punto legal, necesita firmar documentos notariales sin salir de su casa con un solo, firma virtual punto legal, toda su firma en un solo lugar. Ojo, que hoy día ya está en el Senado, no es cierto, saliendo la ley, donde vas a poder firmar virtualmente casi, casi todos los documentos, incluso escritura. Mastermind, agencia de marketing y comunicación, y tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. Una pyme que necesite una buena agencia de publicidad para que les comunique y les vea sus redes sociales, mastermind.legal. ¿Y nuestras redes sociales, Javierito? Rafa, estamos en todas las redes sociales, ahí pueden encontrar la ruta inmobiliaria, estamos en Instagram, en LinkedIn, en X, ahí digitan la ruta inmob 1. Además, en YouTube pueden encontrar todos los programas que hemos estado realizando en los últimos tres años. Y nos pueden escribir también a través de YouTube. Y nos pueden escribir, que han llegado varios comentarios, y a su vez también, si quieren hacernos llegar algún comentario, algún tema que tratemos, nos escriben a agricultura.larutainmobiliaria.gmail.com Perfecto, ahí en moto bueno, un abrazo grande de parte de todo el equipo de la ruta inmobiliaria. Bueno, echemos en materia con nuestro invitado, Container World. Tenía un montón de cosas. En el último programa, obviamente que don Francisco empezó a hablar del dólar, que estaba muy feliz, ¿no es cierto?, porque había bajado, que el cobre había subido, y estaba muy contento. O sea, yo creo que hoy día debe estar más contento, porque ahora está más bajo el dólar y el cobre se ha mantenido. Así que esa es una cosa, ¿no es cierto? Y esa semana, Rafa, también, cuando vino Gabriel, bajó la TPM, el Banco Central. Fueron puras buenas noticias. No, 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 no lo vimos poco, así que hablaron, obviamente que agradece, ¿no es cierto? No, porque Gabriel nos cuenta de su magno evento que hizo ahí. Tenía, y él anuncia en ese programa, la inauguración para el día 25, que fue el sábado pasado. Pero Rafa, usted que dice que no se tocó nada, yo le voy a decir que es una primicia, pero espectacular. ¿Los modos premios? Los modos premios. Los modos premios, sí, los vimos. Él lo dejó al final del programa, que iba a sacar ahora una nueva construcción. Pero estuve, yo el sábado pasado, queridos amigos, hicimos un esfuerzo, y fui a la inauguración del show. Espectacular. Le preguntaron, bueno, vamos con el programa anterior. Y él dijo que este 25 tenía esta gran inauguración, ¿no es cierto? Y estamos viendo en imágenes en YouTube de toda esta inauguración del día 25. ¿Cómo le fue, amigo mío, en este curso? Porque creo que estuvo espectacular. A ver, en resumidas cuentas, como bien lo dijeron, bueno, y ahora que me toca hablar. Mira, la verdad nos fue bastante bien. Tuvimos más de 500 visitas, invitados, ¿cierto? Gente que fue a ver los proyectos. ¿Me estáis? 500 personas en el show. 500 personas fueron. Bueno, cuando estuvimos nosotros había bastante gente. Nosotros, bueno, hicimos sorteos, hubieron regalos, premios. Regalamos en ese momento tres bodegas, ¿cierto? Bodegas a los asistentes, solo a los asistentes. Con participar, solo con ir, ya participaban por el premio de una bodega. Y la verdad, la tómbola, cuando empezamos a dar la primera bodega, ¿cierto? Fue esto tan... en realidad teníamos dos bodegas que regalar. Pero fue tanta la gente que llegó y que nos empezó a buscar y vieron lo que necesitaban. Nosotros le hicimos, ok, vamos... Una más. Una más, pero justamente a la gente que ahora se quedó al último. Entonces, fue bastante bueno y sacamos bastante provecho. Los vendedores quedaron bien conformes, ¿cierto? Conforme con su desempeño. Yo también quedé conforme con el... En este caso, con el acto, con todo lo que se hizo. Y la verdad que creo que frutos y resultados podemos sacar nosotros más adelante pensando que este evento fue... Se presentó de una forma como inauguración del showroom, ¿cierto? Hoy en día estamos ya pensando en sacar nuevos proyectos, nuevos modelos. Nuevos modelos. Y la idea de esto es hacer este evento unas tres veces al año. Pensando en que la gente... Pero vamos, no estamos yendo por la rama, no estamos yendo por el anticucho, no estamos yendo por la tombolita. ¿Cuánto crees tú que se va a cerrar a raíz de este evento en términos de venta? Eso nos interesa. De la promoción que se ha hecho en la radio, lo que se está haciendo. No... Yo sé la cifra, pero quiero que la diga usted. Bueno, a ver, teníamos una meta, una meta más o menos el año pasado vendimos 17 proyectos. Este año queríamos sobrepasar esa meta. Claro, y llegamos más o menos hoy en día a los 23 proyectos cerrados. De los cuales nosotros pensamos ya, obviamente, es natural. Uno dice un factor de un 10% que el que dice, uy, no, que me arrepentí, etc. Puede ser, ¿cierto? Y yo digo, cerrar 20 proyectos, para mí es un proyecto bueno. Un buen resultado. Un buen resultado. A ver, bajémonos un poquito, que es un buen resultado. Pongamos las patitas en la tierra a vender 20... 20... ¿Cómo se llama? Proyectos. Proyectos, módulos, durante un evento. Diferente tipo de casos. Durante un evento que partió a las 10 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Creo que es espectacular. O sea, ¿de qué me están hablando? Se está haciendo cada 3 meses, está aportando casi 5, 6 proyectos. Rafa, cuando yo hablo de proyectos, esto, por ejemplo, son clientes cerrados. Tengo un cliente, un cliente de eso nos compró dos casas Italia. Otro cliente nos compró una casa Italia, una casa Elena y un quincho. O sea, son proyectos. Son proyectos. O sea, en cuanto a venta de módulos. No son módulos. En cuanto a venta de módulos, yo creo que llegamos a los 30. Ya. Ah, claro, porque la Elena tiene 3. Y la Italia es la otra. Oye, hay una casa, que es la casa Elena, que está terminada ahora en el showroom. Es espectacular. En realidad, queridos amigos, los invitamos. Ustedes ven las imágenes, vieron las imágenes a través de YouTube y también de Zapping TV. Pero ustedes, si van y ven los materiales, cómo está hecho, es realmente espectacular. Valió la pena ir, me ha ayudado la pena hacer el esfuerzo, estaba un poquito delicado, pero bueno. Qué bueno que le haya gustado. Sí, no, tuvo muy bien. Usted ahí, la gente, los embajadores que tiene, como la Titi García Huidobro y una pila de gente que estaba ahí, que son embajadores de Container World y que los están tratando de llevar a esta empresa, ¿no es cierto? Desde Arica a Punta Arena, hoy día más en el sur. Pero realmente, bueno, creo que ustedes están viendo las imágenes ahora en YouTube de lo que es la casa Elena. Esa es la casa Italia. ¿Italia? Perdón. Esa es la casa Italia. Esa es de 36 metros. Tiene 36 metros cuadrados. Tiene un dormitorio y también tenemos el mismo modelo en dos dormitorios. En dos dormitorios. ¿Cierto? Pero es una casa que, claro, obviamente viene con un espacio más o menos bien agradable en la parte interior, con que las vistas de distintos modelos, cosas que la gente puede elegir también. Esos son 36 metros sin la terraza. Sin la terraza. Obvio, porque la terraza es... La terraza tiene... O el pasillo es espectacular. Las decoraciones son... Es el quincho. Están viendo el quincho en pantalla. Para nuestro auditorio... ¿Y eso cuántos metros cuadrados tiene? El quincho tiene 20,4 metros cuadrados. Más una terraza de... Claro, más una terraza que tiene de 18 metros cuadrados más. No, realmente muy bien. Muy buena. Hay una sala de reuniones que agregaron al show por una hora, una sala de reuniones para... Para, en el caso de la inmobiliaria. Pero se vienen cosas súper interesantes. Hoy día están en el diseño de las premium. Estuvimos... Bueno, ustedes conocen a Gabriela, que es la radio, pero yo estuve hablando con la jefa. Estuve hablando con el jefe y con la CO1-A1 de Container World, María Elena. María Elena, un saludo grande para ti. Muchas gracias por tus atenciones de ese día. Que la señora de Gabriel es la jefa. Ahí están viendo la casa Elena en pantalla. Ahí está. Ella es la que está metida, ¿no es cierto?, en la decoración interior, en la construcción de cada uno de los módulos. Bueno, ella es diseñadora. Claro. Está bien, si tiene que hacer su pega, ¿no? No, 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 que ella se sacará pobre. Así como está bueno, ¿eh? Está bueno el showroom. Oye, ¿sabes qué? Mira, a mí no me extraña que hayan habido 500 personas y que quieran repetir el evento, porque la verdad es que tener un showroom como el que estamos mirando en YouTube... Es muy entretenido. Es muy entretenido. O sea, la posibilidad que tiene la gente de ir a ver los distintos modelos, la verdad es que yo no había visto nunca... Créeme que la invitación fue hecha para que vaya la familia, porque nosotros teníamos juego inflable para los niños, taca-taca para los más, un poquito más crecidos, ser todos adolescentes. Teníamos un sector de bar, invitación, anticuchos, gente que las cosas puedan... El Rafa se ríe de los anticuchos. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú vas en familia y no tenés con quién dejar a los niños... Y yo digo, mamá, que estoy aburrido... ¿De qué me río? De que esto era como una fisa chica, ¿sabes? Exacto. Que al fondo estaban los estacionamientos, ¿no es cierto? Y estaban los juegos, estaban encarpando, ¿no es cierto? Ahora... Es espectacular. Porque yo creo que... Súper entretenido el panorama. Bueno, eso es lo que están viendo ustedes, la campana cuando había... Sí. Cuando había el premio. Yo creo que a Gabriel le preguntamos esa vez que estuviste acá, yo le pregunté si venía el siguiente nivel. El siguiente nivel. Decir, oye, hago, no sé, un condominio de cinco casas. Porque así viendo cómo está el layout de... Te preguntaste por el terreno. O sea, o por terreno, y él dijo que sí, que no, no sé, no me acuerdo. Estamos en eso, de hecho, que ya tiene el terreno comprado. Está bien. Entonces yo creo que es como el siguiente nivel. Puede ser hoy día o más adelante, pero yo creo que así como está planteado ese negocio, yo creo que les va a ir increíble. O sea, te lo digo así por el fato, nada más. Claro, porque uno, estos mismos que viven en el show, uno lo tiene puesto en un condominio. Claro, se ve perfecto. Se ve como en la piscina. Un condominio, así entre comillas. Pero hay que hablar con la jefa siempre. Sí, la jefa es la que corta. Gabriel, lo otro también que igual a mí, por lo menos, me impresionó del showroom, es que ustedes tienen ya algunas casas en que el nivel de diseño y de los espacios, o sea, es todo como un desafío de la ingeniería. Yo lo encuentro súper interesante el trabajo que están haciendo ustedes con este sistema, digamos, modular, con construcción en acero, los revestimientos, porque hay unas casas que son espectaculares, o sea, casas de 200 metros, con distintos niveles. Entonces uno de repente se imagina solamente como el concepto de el módulo tipo container y la verdad que es el desde. Hay unas cosas realmente espectaculares. Hay distintos diseños, modelos, los cuales ustedes pueden revisar, ¿cierto? Y prontamente vamos a colocar una casa en Calera, Zapallar y Puerto Varas, ¿cierto? Pero una casa de estilo premium. Perfecto. ¿Ese estilo premium pasa los 100 metros? Pasa los 100 metros. Pasa los 100 metros, sí. Para aterrizar un poco para la gente que nos escuche, más o menos de orden de qué valor uf metro cuadrado. Lo que tenemos hoy en día, aproximadamente estamos hablando cercano, ¿cierto? A las 30 uf. Vamos a hablar un poquito más de los 35 uf en línea premium. Perfecto. Pero son modelos, ¿cierto? Diseñados. Pero son las mismas terminaciones, son los mismos que tienen todos. O sea, la materialidad, lo único que en este caso... Yo creo que es la distribución. Es por el diseño, ¿cierto? Es diseño. Uno afina al cabo, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscas tú? ¿Buscas diseño distinto? ¿Buscas otro concepto? Y eso también lo puedo adecuar un poquito, porque nosotros, como lo que escuchábamos, no son tan estándar. Entonces, ¿podría yo hacer algunas modificaciones? Por supuesto, sí. Esa es la idea. Por eso es que nosotros, y con el Rafa, cuando yo le dije, el primer día, nosotros nos dedicamos a hacer construcción personalizada. Y eso es la diferencia. Eso quiero rescatar, Gabriel, porque yo creo que hay otras empresas que partieron con esto de los, entre comillas, que Francisco pidió aclararlo en el programa anterior del container, de que saquemos el concepto del container que está en el puerto, en un puerto, ¿no es cierto?, por ahí. Bueno, hay empresas que empezaron así y hoy día están industrializadas absolutamente. Absolutamente, absolutamente que empresas que, todos los conocen, ¿no es cierto?, que están haciendo casas industriales, que hoy día están haciendo casas, perdón, para viviendas con subsidios, para completar este plan de emergencia. O sea, se metieron en esto los que decían casas modulares. Yo les aseguro, conversando con María Elena, con Gabriel, de que ellos no van a caer en la industrialización. Siempre van a permanecer en la personalización de su producto. Usted puede hacer su casa al gusto suyo. Y yo creo hoy día, la más grande, ¿cuántos metros tiene, Gabriel? La más grande que tenemos hoy en día construida, tiene casi 250 metros cuadrados. 250 metros cuadrados. Bueno, pero nosotros sacábamos una cuenta el día sábado de una casa normal de 70, 80 metros, que son 3 o 4 módulos, salían alrededor de 50 millones de pesos. Esa casa, 50, 60 millones. Esa casa puesta, construida, en cualquier parte, alrededor de 180 y 190 millones. O sea, sin duda que construir una casa modular, a como la vimos ese día hablando con los arquitectos, sale directamente casi un 40% del valor real que un día puede comprar una casa y usted la modula y son espectaculares. ¿Qué más, don Gabriel? Creo que ahora pudo hablar más. Sí, por supuesto. Pudimos ver más imágenes. Sí, hubo imágenes. Un poquito rescatamos también lo que hicimos el día sábado pasado, ¿cierto? Y bueno, dejar la invitación nuevamente, ¿cierto? Para el día de hoy, que nos sigan visitando, que vengan nuestros clientes, visiten nuestro showroom, ¿cierto? Y puedan conversar con los arquitectos en vivo y en directo, diseñar su proyecto personalizado, ¿cierto? Y también avisarles, ¿cierto? Que tenemos ofertas hoy en día que son, claro, distintas a los descuentos que tuvimos el día del lanzamiento, pero son ofertas sí o sí que la gente puede todavía rescatar y puede llegar. Y como siempre lo digo, aquel cliente que llegue el día de hoy, yo escucho, Ruta Inmobiliaria, tiene un 5% de descuento. Así es. Bueno, pero estamos invitados también para un poquito más adelante, ¿no es cierto? Apenas podamos ir a comer ají de gallina, vamos a ir a dar una vuelta a Machu Picchu. Ojo con Perú, queridos amigos. Ojo con Perú. Que se acerca Perú, pero no nos vamos a dejar que se nos vaya con todo Container World a Perú. Porque se nos tiene que dejar lo que tenemos aquí. Pero un saludo grande a todo el equipo, a los vendedores, al arquitecto, a toda la gente que participó el sábado pasado en este lanzamiento del showroom donde estuvo realmente espectacular y pudimos ver las casas en plenitud. Ya están todos, todos los modelos que hoy día están a la venta, están construidos en el showroom aquí en la caletera de Paine. Pasadito el Bavaria, la mejor indicación porque, ay, pero ¿dónde qué? A preguntar el programa pasado y se enredaban. Pasen el Bavaria y en la primera salida, pasado el Bavaria, a mano de que está a mano derecha yendo hacia el sur, se salen y a 50 metros está Container World. Exacto. Y bueno, y nos encuentran directamente en Google Maps como Container World. Perfecto. Don Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y espero ir pronto nuevamente a conversar con todos para que a ver qué novedades vamos a sacar en este segundo semestre que comienza ahora. Exacto. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias también. Licitaciones, muy buenas. Gracias, Gabriel. Y espectacular el evento. Y nosotros vamos a la segunda pausa comercial y regresamos de inmediato con nuestra última invitada pro comercial, Priscila Menezes, que nos trae grandes, grandes novedades. Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel, y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com En Agricultura vamos por La Ruta Inmobiliaria, ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Ya estamos de regreso queridos amigos en su programa La Ruta Inmobiliaria en Radio Agricultura 92.1 Región Metropolitana y estamos con nuestro último invitado del invitada en realidad del día de hoy que nos trae grandes novedades para lo que se viene en este segundo semestre. Me refiero a Priscila Meneses, sigo de Procomercial.com ¿Cómo estás Priscila? Qué gusto de verte, tanto tiempo que no te veía. Muy bien, feliz de estar de nuevo acá con ustedes, feliz de que hayan vuelto los chicos también, no los había visto hace rato. Estamos todos ya, todo el equipo completo. Últimos todos, muy bien. Oiga, usted tiene novedades, bueno, ya el hostal no está, ¿no es cierto? El Cowboy está arrendado a una empresa por todo el año, el otro Cowboy ya no nos queda en oficina, estamos funcionando y como se veía usted que ya no tenía nada que hacer, fue e inventó otra cosa. Entonces ahora inventó un programa que se llama Fiscal Inmobiliario. ¿Le puede explicar a nuestra auditoria, a nuestra gente que nos está viendo? La cara. Que suena como rudo eso. ¿What? O Contralor Inmobiliario. La doctora Polo. Es que me imaginé el tiro a la doctora Polo, pero en el sector inmobiliario. ¿Anda con un martillo eso o no? Parece. Vamos a ver, vamos a ver que... Como la jueza. No, es como el tipo con un impermeable tipo Sherlock Holmes. Ah, Chuta. Columbo. Claro, Columbo, una le falta. Como una clave de la lupa. Bueno, pero... Se les cayó el carnet. No, 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 claro, se nos cayó el carnet, Columbo, digamos. Un carnet, pero súper antiguo. Claro. Había de escudo, ¿no? Pero queremos, creo que es una necesidad, queridos amigos, de que alguien se preocupe de los detalles. De repente las inmobiliarias solo esperan la posventa para solucionarlo. Y hay alguien que está, queridos amigos, preocupado de usted. Y Priscila siempre está tratando, no de que si hay una satisfacción, si están contentos o no, sino que ella va a terreno y ve en in situ, digamos, los problemas que podríamos haber. Miren, miren, los que están en YouTube y los que están escuchando el raro, escuchen ahora, por favor. Así va a partir el programa. El boom inmobiliario ha sido una mina de oro para algunos, pero una pesadilla para otros. Abuso, precios inflados y malas prácticas. Pero, ¿quién le pone freno? Soy Primeneses y esto es La Fiscal Inmobiliaria, donde ponemos la lupa en la letra chica del mundo inmobiliario para explicártelo con letra grande. ¿Qué les parece, amigos? No te vayas a mentir. Sí, yo creo que la inmobiliaria, no sé. Qué susto, Dios mío. Queridos amigos, nosotros, la ruta inmobiliaria no es responsable de las opiniones que se emiten en este programa, sino de cada una de las personas que las emiten, digamos. Exacto. Por favor. Entonces, sin duda que esto se ve muy rudo, se ve ahí con su impermeable, te fijas ahí. Se ve como que vamos por la letra chica y podría quedar la impresión de que las inmobiliarias, en algún sentido, y lo digo entre comillas, queridos amigos, se aprovechan de los clientes. Pero yo creo que el fin que nos tiene que explicar Priscila es otro. ¿Cuál es el fondo del tema de la fiscal, Priscila? Sí, de verdad, se ve como rudo, pero en el radio por la suma esto tiene un propósito mucho más, yo creo que positivo, que tiene que ver con aterrizar muchas cosas que están en los contratos, que están en el tema de las promesas de compra y venta, en la escritura, en plano, en documentos como recepción final de las inmobiliarias o reglamento de copropiedad, para que sea algo entendido y fácil de asimilar para todo. No es que la información esté oculta, sino que la información está, pero lamentablemente en Chile estamos en una idiosincrasia en que la gente firma todo sin leer. Y no leen para no quedar mal o no preguntan para no quedar de que no saben, pues todo lo contrario, tiene que preguntar. Entonces, post pandemia sobre todo hubo muchos reclamos en tema inmobiliario por multas relacionadas a promesas que finalmente el cliente, por ejemplo, ya no podía cumplir con las condiciones comerciales para el crédito hipotecario. Entonces, la multa que una inmobiliaria puede establecer en una promesa no es algo que esté oculto, estaba en la promesa y usted firmó. Entonces, la idea es explicar eso antes. Lo mismo con materiales, lo mismo con terminaciones, lo mismo con qué significa la plusvalía, lo mismo con los reglamentos, por qué va a cambiar el uso de suelo, una comuna, etc. Esto es, y también por el lado de la inmobiliaria también es, si la inmobiliaria está haciendo las cosas bien. O sea, es parentar eso, digamos. Y va a hablar algo de las garantías también, por ejemplo. Todo, garantías, fecha de entrega, plazo. La gente dice cuánto tengo años, cuánto garantía tengo, por cuántos años, qué tipo de garantías. Las garantías estructurales, las garantías de determinaciones. Es muy importante eso también, sobre todo para la post-venta. ¿Y solamente el tema venta o también parriendo? O sea, esto no es, no, está enfocado solo en la venta, de hecho nosotros no vendemos nada. No, 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 me refiero a asesorar a gente que compra y también ir a viajar. Las acciones inmobiliarias. Esto es 100% en el mundo inmobiliario, en el macro, también es comercial, porque también vamos a entrevistar a unas personas que tienen strip center, también para el mundo industrial, para la gente que tiene galpones industriales, va a ser para poder revisar todo. Porque en cada nicho, en cada nicho existen muchas, es un mundo nuevo que se trabaja de una forma súper distinta. ¿Usted no tiene gente en contra en su vida? ¿Yo? No sé. ¿Por qué quiere echarse más, digamos? No, no, no. No, no, pero es que voy de nuevo a lo mismo, si al final, es parte de una de las entrevistas, porque ya vamos en el cuarto capítulo, es grabado, y que tienen razón, o sea, no es que no van a haber reclamos, no es que te aseguren de que no se va a echar a perder algo, el tema es que lo van a solucionar, el tema de que sí se va a solucionar, el plazo de la solución, es eso. Yo creo, Priscila, que nunca es malo adelantar una post-venta, adelantarse a la post-venta, adelantarse a lo que podría pasar, y no una post-venta solamente en edificios, sino que también en lo que se firmó, en los papeles, en lo que normalmente nos decía Cristian Rodic en el último programa, que uno está acostumbrado a firmar sin leer, y aquí, obviamente, que este programa también te va a hacer de que tú tengas que leer, tengas que ver qué firmaste, por qué firmaste, si hay letra chica, no hay letra chica, si hay letra grande o no letra grande. Yo creo que eso te lo voy a agradecer. Yo lo encuentro súper bueno, porque muchas personas, en el fondo cuando tú estás comprando una propiedad o arrendando una propiedad, mucha gente se ve enfrentada a contratos, a situaciones en que a lo mejor va a estar pagando un pie, a condiciones, etcétera, y no todo el mundo está acostumbrado y va a entender fácilmente el lenguaje en el que se redactan los contratos, que a veces no es tan claro para todo el mundo, porque se utilizan en fondo ciertos conceptos que no todo el mundo maneja con claridad, y la verdad es que no todos tienen acceso a pagar un abogado para que los asesore y les explique de qué se tratan las distintas cláusulas, para que le defina, en el fondo, desde las expectativas del comprador o el arrendador, qué es lo que realmente va a obtener, qué cosas va a... Entonces, todo el proceso. Entonces, es rebueno dar un servicio así, que sea asequible para todo el mundo y que las personas se puedan quedar tranquilas, que les explicaron, porque al final lo más importante es saber qué es lo que uno está firmando, cuándo le van a entregar, cuáles van a ser las condiciones, después de la entrega cómo va a proceder el tema, qué cosas corresponden que me reparen y cuáles no corresponden. Entonces, todo eso que hace la gente tiene expectativas erradas o a veces no entiende bien el contrato y no tiene por qué entenderlo, porque son temas complejos. Así que yo lo encuentro, bueno, bueno. Exacto, esto también incluye el tema de, por ejemplo, las tasas de interés bancaria, los tipos de crédito hipotecario, quién puede financiar eventualmente una compra, una propiedad, todo eso. Y también tiene que ver con las condiciones. Pero eso va a estar en un periodo antes, que tú haces unas clases de una educación financiera con respecto a las compras. Yo creo que eso va a estar antes de... ¿Van a estar incluidas también dentro de este programa o no? Lo que pasa es que en cada programa nosotros nos enfocamos en alguna cosa como un tip de X cosas para no marear a la gente tampoco. No le puedo llegar y explicar todo el tiro, porque es como lo mismo que está pasando. Porque ahora están en el cyber. ¿Cómo? Van a estar en el cyber. Ah, sí, pues eso es de mi empresa de Pro Comercial. Para todos los que estén escuchando, la próxima semana viene el cyber. Vamos a hacer lanzamiento de bodegas y estacionamientos. Y vamos a hacer clases antes que... Pero lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles son clases. Esos son clases. Esos son clases online, son gratis, donde les explicamos desde cero cuál es el negocio inmobiliario detrás de las bodegas y los estacionamientos. El tema de qué tipo de bodegas puedo invertir. El tema de cuáles son los beneficios asociados, como los red flags, los green flags. Y el jueves la venta. Pero con los precios de los días lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Es que en los primeros tres días nosotros no vamos a vender nada. No, el cyber es el jueves. Le vamos a explicar si conviene ya comprar como persona, como empresa, cómo es el tema del IVA inmobiliario. Eventualmente, si compro una bodega, por ejemplo, como empresa, la puedo arrendar con IVA, etc. Son temas ya más enfocados en el negocio. También les vamos a explicar el tema de las promesas, de la escritura y de los contratos de arrenda. Porque para mí la idea es, más que yo le esté diciendo a una persona que yo le pueda administrar la propiedad, es que la persona entienda de qué se trata, para que el día de mañana, si yo no estoy o oye un corredor de repente inescrupuloso o un arrendatario que se quiere pasar de listo, la persona tenga entendido y sepa por qué herramientas tiene para poder eliminar eso o terminar algo así. Pero así va a ser, van a ser lunes, martes, miércoles, a las 20 horas, por YouTube se va a transmitir, que son clases, son gratuitas, y cualquier persona que quiera aprender a invertir en el mundo inmobiliario, se puede unir. Se pueden inscribir desde mi Instagram, en pri.meneses, o directamente desde la página que es procomercial.com. Pero le recordamos también, queridos amigos, que hay muchas inmobiliarias que van a estar el lunes, martes y miércoles, lunes, martes y miércoles van a estar en el Cyber. Así que, ojo, métanse el domingo en la noche, porque hay inmobiliarias con unos descuentos impresionantes para este lunes, martes y miércoles. Exacto, ahí las personas finalmente tienen que tratar de entender y estudiar de todo un poquito para poder elegir la mejor opción para ellos. No se queden de repente con lo primero que ven, porque de repente después se pueden arrepentir, o había otra opción y no se dieron cuenta, etc. Traten de tomar una decisión con conocimiento. Eso es súper importante. Conversando con Priscila Meneses, queridos amigos, sido de procomercial.com y nos está contando de su nuevo programa, que está visitando los proyectos, como es la fiscal inmobiliaria y también lo que va a pasar este lunes, martes y miércoles con su venta de bodegas. Pero, ¿qué otra novedad tenemos, Priscila, con respecto a precios? A nosotros nos interesa, los precios nos interesa, ¿qué beneficios va a tener la gente para que la emprenda a ahorrar, para que comience a aprender a ahorrar y pueda tener a través de una inversión chiquita, ¿no es cierto?, de ahora en una bodega, en un estacionamiento, para que llegue a tener el pie de su vivienda. Bueno, en tema de beneficios, lo que nosotros vamos a entregar por las personas que se unan e inviertan el día jueves, primero es la administración gratis de la propiedad por un año, hay unidades que ya tenemos arrendadas, así que se las vamos a entregar con arrendatario vigente, y en tercer lugar, para las personas que compren dos o más bodegas en el cyber, van a tener, aparte del arriendo garantizado, el pago contado del año completo. Mira, mira, ¿y tenemos algunas ubicaciones donde están estas bodegas? Sí, ahora tenemos hartas en Providencia, en Ñuñoa, Santiago Centro, hartas unidades también, en Las Condes salieron algunas unidades, bueno, Providencia tenemos en sectores más pegados hacia Ñuñoa, y Providencia más pegados hacia Santiago Centro, Quilicura también se une, en regiones como tenemos la Serena, en Iquique también, y Temuco. Regiones, Serena, Iquique. Oye, ¿y cómo funciona esto? O sea, yo voy a ir a las clases, YouTube, perfecto, como tú dijiste ahí, donde poder verla, pero yo quiero comprar, tengo que pagar al tiro, se hace una transferencia, ¿cómo funciona? Exacto, nosotros el día jueves, que es el lanzamiento a las 8, igual va a ser por YouTube, se va a abrir un carrito de compra a través de nuestra plataforma, que es ProComercial.com, que es la misma donde se pueden inscribir, nosotros tenemos ahí en línea todo lo que es el pago, la reserva de la unidad, donde ustedes, para poder reservar cualquier unidad, son 200.000 pesos, que obviamente se descuentan del valor total de la bodega. Posterior a eso, ustedes pueden completar la tita. A ver, señora fiscal, vamos paso a paso. Aquí vamos muy rápido. La gente va a entrar a su página web, ver el carrito, para contestar la pregunta. Elige la bodega. Pueden hacer scrolling, bajar la página, elegir la que más le acomode, a lo mejor te más cerca, por prensa. 200 lucuitas, reserva la bodega y ya es de ella. No, 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 reserva la bodega. La reservando. Ya reservaba. Te fuiste muy rápido. Reservo y me la entregan. Y me pagan. Dime 20. No hay otro que pueda llevarse esa bodega. Eso me la dejas reservada. No, si yo reservo, por ejemplo. La reserva te garantiza. No, me imagino que hará reservada y no se puede reservar por otra persona. Esa es tu pregunta. La reserva garantiza que esa unidad no se va a vender a otra persona y les garantiza la titularidad de esa promesa por 10 días. ¿Están muy locos? Exacto. ¿Cómo serían en el colegio? Muy atento. Eran como los Mateos que se sentaban adelante. Exacto. No, sí. Yo me sentaba atrás. Yo me sentaba atrás. Atrás, yo creo. ¿Cómo serían en el colegio? Qué terrible. No, terrible. Ya, dale, dale. Bueno, pero estábamos entonces con la reserva, ¿no es cierto?, de los 200 mil pesos. Esa ya está reservada para usted. Nadie más la va a cotizar. Exacto. Y se saca de la base, ¿no es cierto? Se saca del sistema y las personas van a ver otras unidades, no esas. Y ahí, ¿cómo sigue el proceso? Por darle respuestas. Posterior a eso, ustedes van a acceder al portal nuestro, que es como su perfil en la plataforma, donde ustedes van a poder completar sus datos. Le va a llegar un mail, algo. Es que cuando uno reserva, pone el nombre, el teléfono y el correo, tú pagas la reserva y te llega el tiro un mail. Felicidades por tu reserva, Rafael, y te tira automático el acceso con una clave provisoria. Perfecto. Entonces, pues, tú te metes a la página, cambias la clave, dejar esa, ya eso es personal, y en la plataforma ustedes pueden completar la fiesta como persona natural o como empresa, si están comprando como empresa. Oye, una duda ahí, Priscila, tú comentaste que en algunos casos había garantizado un año de arriendo. Sí. Al segundo año, ustedes siguen también ya, pero me imagino con un cobro de administración y todo, pero también ustedes siguen con eso. Exacto. El primer año que es sin costo de administración, pasa al segundo año del 8% del valor del arriendo mensual. Estamos hablando de que si una bodega se arriendan 30.000 pesos mensuales, son como 2.400 pesos. Pero es importante que la gente lo sepa. Pero es barato, a eso me refiero a que no es algo que lo saque a ustedes como de chuta, me va a bajar la rentabilidad y todo, porque es mínimo, y aparte las bodegas en su mayoría no se la rondamos 9%, así que el valor del OEFA va cambiando todos los días. Queridos auditores, conversando con Priscila Menezes, CEO de Pro Comercial, contándonos todo lo que viene esta semana, que viene una semana muy interesante a partir del lunes. Pero tengo que decirle que en este programa, señora fiscal, los tiempos se terminan. Y desgraciadamente nos va pillando el tiempo, pero te deseamos de que este nuevo programa que vas a hacer te vaya muy bien, la gente lo tome bien, tanto las empresas como quienes lo van a ver, que les sirva realmente para su compra de su propiedad. Así que te deseamos el mayor de los éxitos. Quería agregar una cosa. Y para el paraíso, ¿cómo vamos? Ah, pero aquí tú no estabas en el otro programa. Ya lo vendí. Mira, es que yo no estaba. Rafael loco no lo estaba. Oye, no, yo respecto al tema de fiscal inmobiliaria, que quizás muchas inmobiliarias se pongan, entre comillas, oye, que lata, que van a... Ahora, si una inmobiliaria, y que creo que todas, al menos las que han pasado por este programa, hacen la pega bien, es una forma de mostrarle a la gente, aparte de enseñarle... Un canal más para mostrarle a la gente. Es decir, que se hace bien la pega. Que se hace bien. Eso es súper importante. Creo que es el valor que hay que verlo por el lado de la inmobiliaria. Y te cuento que ya, con Bravo Izquierdo, ya lo hizo ya. Ya con Bravo Izquierdo va... En la cuarta... En el primer programa, y Jaime ya lo hizo, que está aquí en la ruta, con el proyecto CEU. Entonces, a la inmobiliaria queda una buena instancia. No, bueno. Una buena instancia. Oye, Daría... Sí, no, la idea es esa. Bueno, la felicito. Señora jueza. Muchas gracias. Muchas gracias por aturar lo mismo. El martillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día sábado. Ya, primero de junio. Y programa cerrado. Programa cerrado. Programa cerrado. Y espero verla pronto. Y cuídense, que usted viene saliendo de una influencia bastante hora. Uf, sí. Vacúrense. En una clínica un par de días. Así que, no hecha cota. Y despedirme también, don Francisco. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Carmen Paz. Hasta el próximo sábado. Próximo sábado, don Javier. Próximo sábado. Y les recuerdo, queridos amigos, el próximo sábado tenemos un programazo. Vamos a tener la banca, gente del Banco Estado, que nos va a venir a hablar del tema de hipotecario que tanto nos ha costado. Así que, esperamos, esperamos, poder tenerlo el próximo sábado. Priscila, muchas gracias por venir. Y a ustedes, queridos amigos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado con más buenas noticias. Preocúpense de las inmobiliarias este lunes, martes y miércoles. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. En Agricultura fue La Ruta Inmobiliaria. Ofertas y las mejores opciones para la compra de tu propiedad. Una presentación de Mastermind, agencia de marketing y comunicación. Tú construyes un mundo mejor. Nosotros te ayudamos a comunicarlo. Necesitas firmar un documento notarial sin ir a la notaría, copia certificada notarial y protocolización en un solo clic. www.firmavirtual.legal GFK Adimark Dando respuestas en un mundo lleno de obstáculos. www.gfk.com Y Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, Procomercial.com La única web destinada a 100% a la compra-venta y arriendo de propiedades comerciales. La Ruta Inmobiliaria Con la conducción de Rafael Salas y la participación de Carmen Pascruz y Javier Barleta. Conceptos y producción ejecutiva Eduardo Mirelli Nos vemos en el próximo video. Si te recono